Hola, buenos días. Hola, buen día. Hoy día es el día 4. Me llamo Mateo. Un gusto verte otra vez hoy. Ayer mis amigos de Seúl visitaron mi ciudad y se quedaron en un hotel cercano. Se llama el Hotel Lotte. Y me invitaron a ese lugar y con mi esposo, con dos niños, dos niñas. Y sí, estamos disfrutando y quería mostrarte el paisaje desde que yo veo aquí. El mar este de Corea. El clima está bien pero nubulado. Hay varios barcos de pesca. Anoche vi barcos que pescan calamares. Ellos trabajan en la noche con mucha luz. Entonces los calamares se juntan hacia la luz y ellos así los pescan. Ahí ves algo redondos sobre el mar. Eso yo creo que es para criar los peces en el mar. Y hoy en la mañana levantamos, nos levantamos y... Hola. Para desayuno fuimos a un mercado conveniente abajo y compramos un tallarín instantáneo. Y un kimbap. Arroz enrollado con kim, alga negra. Y qué más? Y... Y... Sausage. Y... Y... Un pan. Y cornfrost. Así lo comemos muy rápido. Bueno, te quería enseñar una palabra que ves... Es... El mar. En coreano es... Bada. Bada. El mar es Bada. Espero que tengas un buen día hoy. Que tengas paz en tu vida. Aunque la situación está mal, pero que tengas paz en tu corazón. Que... Que tengas energía. Aunque estamos dentro de... Casa... O... No podemos salir, pero... Sí. Que... 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 Que sea todo mejor. Pronto. Chao. Nos vemos mañana.